Nadie conoce tu camino, que si la vida te ha marcatado y te ha llenado de espinas, olvídate del pasado, levántate y da cara a tu vida. A lo pasado, a lo pasado, de este divino, de este futuro, nadie conoce tu camino. ¡Gracias por ver el video! A lo pasado, a lo pasado, de este divino, de este futuro, nadie conoce tu camino. A lo pasado, a lo pasado, de este divino, de este futuro, nadie conoce tu camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!